La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, junto al presidente del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, han presentado la cuarta edición de Costa Blanca Beach Games, que se celebrará el próximo mes de mayo en las playas de Mucha Vista y de San Juan. Serna ha asegurado que esta iniciativa cuenta con el apoyo total de la Diputación, ya que supone un atractivo turístico de primer orden, al permitir la práctica del deporte en un escenario único como son las playas de la Costa Blanca. Las administraciones creo que tenemos la obligación de apostar por este tipo de actividades para promocionar, para seguir promocionando esta joya tan fantástica que tenemos que es la Costa Blanca. En la misma línea se ha manifestado el presidente del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, ha destacado la importancia que supone este campeonato deportivo como escaparate turístico para la provincia de Alicante en general y para los municipios del litoral en particular. El Costa Blanca Beach Games y el acierto de haber trabajado desde el inicio con el branding y con la marca del territorio turístico, sino la visión que ha tenido desde el principio. Y cómo nos damos cuenta que gracias a sumar apoyos, se sumaba también el representante del CEU, al que queremos también saludar, al final, como digo, reuniendo disciplinas, apoyos, estamos favoreciendo no solamente el deporte, sino también el turismo. Por eso el Patronato Provincial de Turismo está detrás, como digo, desde el principio. El concejal de deportes de Alicante, Toni Gallego, ha destacado la perfecta sintonía entre administraciones, una coordinación que permitirá sacar adelante este torneo que por primera vez se celebra en dos ciudades. La segunda cuestión que me gustaría destacar es la colaboración entre administraciones. Todo impulsado desde la Diputación, lo ha comentado mi compañero José Mancebo, el que hagamos cosas entre dos municipios vecinos, hermanos, bueno, pues creo que es algo que estamos demostrando en este último año. Lo lanzamos ya en Fitur, al igual que lanzamos esa colaboración con Elche, con el Maratón. Bueno, pues creo que es algo que nos caracteriza en este mandato. La cuarta edición del Costa Blanca Beach Games se va a celebrar del 18 de mayo al 2 de junio en las playas de Mucha Vista, en el Campello y en la de San Juan, en Alicante. En total se disputarán seis disciplinas, voleibol, balón mano, tenis, fútbol, rugby y fútbol. Destrezas que servirán para demostrar las habilidades de los equipos participantes y que supondrán el punto de inicio de la temporada alta turística en la Costa Blanca.